¿Me voy a ir por el morado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, aquí estamos para... ¡Uuuuh! Está inteligente, este nivel me gusta porque es difícil, pero... ¡Jajaja! Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí me sale bien, claro! ¡Uy, no! ¡Suscríbete al canal! 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 el viento que hago pero como que es esto me gusta me gusta la música lo ven yo que iba a saber eso bueno disparados de arriba claro con esto claro mi amigo pero a ver cómo iba yo a saberlo también soy bruto porque ni siquiera indague un poco en el nivel casi me caigo casi me caigo casi me caigo ya va vete 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 ok pensemos bien pensemos bien no con esto ya 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 no sé si tengo que gastar los ataques yo los estoy gastando solo porque 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 sí porque puedo porque quiero porque quiero porque puedo porque quiero lo que hay desbloquear más la boca porque si no no lo gaste lo gaste que soy imbécil me cago y a ver a ver a ver ya 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 cálmate a ver esta música me gusta cuál era era la música de de otro line no no veo nada no veo nada no veo nada tranquilos tranquilos tranquilo pero vamos a ver papucho tranquilo ese misil me cago en todo ya ya tranquilos no sé cómo hice eso salté en el último momento perfecto esto es esta jugabilidad me encanta la del vega manocho que por cierto para que no haya visto la reseña bueno reseña no creo que sería análisis que le hice a megaman 8 se lo recomiendo bastante para hacer uno de los vídeos viejos de mi canal que por cierto es un vídeo casi la cago para hacer un vídeo ya de hace años de mi canal no está tan mal explico mal lo sé explico mal pero pónganse en mis zapatos todavía estaba entrando un poco más en este mundillo ya sé que llevaba años pero bueno estos mini jefes según el creador que aquí le estoy dando esto que aquí le estoy que fue eso no sé a qué le estaba dando pero me cago en ya adiós a todos y adiós a todos gracias gracias y ahora hacemos esto así ok voy a tranquilizarme un poco dios si es que no veo nada mijo ya estoy perdiendo la práctica no sé si estoy perdiendo el perdón o si aún lo tengo dijo el botboni pero bueno eso 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 me cuesta mantener la cordura cuando juego estos tipos de niveles porque si no corrompo se me corrompe el alma se me corrompe la existencia y empiezo a volverme loco rompiendo paredes de un puñado tengo que mantenerme como el pana miguel así de siempre se lo digo porque si no voy a volverme loco con estos niveles tan engorrosos que juego entiendo 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 nueve vidas y ya me está dando mal augurio me está dando mal augurio mi mi jurio mi mi suegra como quieran decirle la cosa es que me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco de de todo lo que me está pasando aquí a ver es algo es que la acción que tengo que hacer es espantosa entiendo no sé cómo hice eso me caguen no sé cómo hice eso pero funcionó funcionó vámonos y señor y con nueve vidas lo he logrado tu merece tu merece tu merece tu merece tu merece por favor gracias esto me recuerda mucho a super mario maker me voy a ir por el morado por qué por qué sí por qué no por qué no o sea aquí estamos para no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar ya lo saben nunca elijan el morado ya vimos que el morado no es pero por qué me hacen elegir por qué me hacen elegir o sea me creen adivino aquí o qué que soy un humano no soy un humano no soy un protoman no soy un megaman no soy nada por dónde me voy por el rojo si eres real mejor dímelo ahora si eres real dímelo ahora no saben cuánto he sacrificado no puedo adivinarlo entonces voy a perder muchas vidas entonces cuál es la ciencia de este nivel me lo explican por favor porque yo no entiendo ya probamos el morado ya probamos el rojo tu muerte por favor gracias y ahora el verde o el azul el azul ay dios mío gracias ay no me jodan ahora tengo que adivinar otra vez pero cómo quieren que adivine yo estas cosas es que dios mío aquí me creen el bendito mago me creen mago me creen mago saben y es que no tengo forma de adivinarlo saben porque no me deja ver a partir de las texturas no me deja verlo así que técnicamente estoy completamente al azar ya me da igual el color saben aunque del todo no porque si lo fallo a ver este y este pequeño trozo de mierda ya se me olvidó cuál era este era el azul no perfecto bueno lo dije antes de tiempo pero bueno era el azul ok echamos a este gracias el morado ya saben nunca elijan el morado a ver ya elegimos el del el segundo el rojo y el morado en esta zona así que solo me toca el verde el verde por favor que sea el único que sea el único abajo hay más el rojo me voy por el rojo ya saben elijan el morado cuatro pidas no verde ay su madre se me han olvidado los colores se me han olvidado los colores ay no 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 que es este wily challenge que es este wily challenge es el segundo nivel y es un nivel asqueroso y eso que no se ni de cual es el jefe aquí era el azul bien si bien era el azul aquí venga venga crack venga verdad de verdad vamos dale por favor dale serpientita dale por favor gracias que estoy aquí bien verde ok y habíamos probado que el el morado no no cual habíamos probado ya ni me acuerdo morado si perfecto 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 y esto que es vida 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 bueno no me no me precisaba de momento pero se agradece se agradece de igual forma que sigue no dios 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 tranquilos 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 no me jodan otra vez tengo que hacer esto no saben cuanto he sacrificado vamos a ver hijo mio alma de cántaro amor de mi vida mi cielo ah porque esta azul ese bloque ok ya sabemos que ese espacio no podemos ir así que se queda y si pongo y si pone el azul solo porque venga como y osea así nomas tres vidas quince vidas y los perdí todas en el segundo nivel ah si son los wily challenge que me tocan a mi me toca adivinar y sale mal ya tengo titulo del video jajajajajajajajaja me es que no me puedo quedar mejor no me puede quedar mejor chicos me toca adivinar y sale mal así así de simple me toca a ver si me a ver si me recuerdo los colores de aquí azul hay su madre cuál era el rojo no azul rojo me encantaría morirme ahora mismo ya se que mi pared ahí atrás esta horrible Pero bueno No vivo en una casa personal Ya todo el mundo lo sabe En la vida hay que tener mucha paciencia La paciencia es una virtud chicos Pero cuando la pierdes, la pierdes También soy humano También soy humano Y cuando se pierde la cordura Se echa de ver mucho Y ya hay peligro Hay peligro cuando eso pasa Cosa mala Cosa mala Cosa mala Ya no lo recuerdo Verde, el otro era rojo Y el otro morado Si, el otro era rojo Me cago en El otro era rojo Si es que para adivinar Estoy idiota No tienes tiempo de no salir en los videos Pero sabes algo, esta cosa Me salió mal Vamos a intentarlo una vez más Simplemente por Por, por, por intentarlo Por intentarlo Y lograr algo Yo espero lograr algo Dios mio Hasta estoy sudando Se los prometo Una cosa que ya les prometí Es que me iba a cortar el pelo Y me lo había cortado Y... De momento Así está bien De momento ¿Qué es esto? Empezamos muy raro Solo tengo el megabuster Uy Este nivel me está gustando Está bonito Además está simple Pero... Pero con su poquita nivel De dificultad Nunca hablen Porque se cagan en todo Nunca hablen Uy, menudo escopito Esto me está sacando riquicio Pero a ver Ya, ya, ya vimos que en la plataforma Aquí ya debemos que saltar En los pinchos Pero creo que salté mal ¡Ah! Vamos allá Salté muy mal Salté muy mal Eso fue lo que pasó Gracias por el checkpoint Ya tenemos checkpoint Es lo que me tranquiliza Pero... Aquí la cosa es Hácelo así despacio Ok Ok ¿Estas son escaleras? No me jodas ¿En serio me están pidiendo Que haga lo que estoy pensando? ¿Me están pidiendo que haga eso? ¿Cómo hago eso? Yo no sé si entienden El concepto que me están Que me están pidiendo Pero... Ok, ok ¡Me digan los cocos! La gente ve mis videos Y seguramente se dicen Este tipo es un idiota Y tienen razón Por favor Les suplico Nunca se ven por vencido chicos Pero yo me doy por vencido Porque... Porque... ¡Ay! 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 A ver por favor ¡Ay! 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 ¡Ya por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me funciona! ¡Me funciona! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y aquí qué pasa? Ok ¡Menos mal que no soy tan tonto! ¡Menos mal que no soy tan tonto! Entiendo lo que querían hacer ahí Haz lo que tengas que hacer ¡Hazlo! Me quieren aplastar Eso es lo que quieren Pero el punto ahora es ¿Cómo hago esto? ¡Ay! ¿En serio tengo que hacer eso? ¡Eh! A ver Tranquilo viejo Tranquilo O sea que ¿Cómo me están pidiendo que haga estas cosas? De verdad Es que me ven aquí como 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 el ser más prodigioso del mundo ¿O qué carajo? A ver ¿Qué? ¿Cómo comento esto? ¿Cómo comento esto? O sea Me Por favor Por favor Tampoco soy aquí ¡Lo logré! Lo logré su maldita madre ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Sí señor! No, 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 no No, 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 no Ya Ya Ya, 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 ya Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo ¡Oh! Me salió la segunda Me salió Me salió dos veces Dios mío ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Hijo vida! Así es el primer nivel del Wily Challenge Me dirán ¿Te pasaste con la dificultad? No No me No me he pasado con la dificultad Simplemente lo quiero así de difícil Porque yo Aquí abajo Supongo yo Aquí abajo Tengo unos huevos Unos huevos Que se supone que tienen que ser grandes Para poder hacer este tipo de cosas Tienen que ser grandes Para que puedan hacer este tipo de cosas Y Si sale mal Lo volvemos a intentar Así son Así son las cosas Eso me salió de De pura chilipa Tranquilo A ver Esto Ok Entiendo Entiendo la mecánica Entiendo la mecánica ¿Qué hago? 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 Es que hay una vida Pero puedo ¿Lo ven? ¿Ven como la práctica es el maestro? Eso me costaba Y ahora lo hago como si nada Me salió un poco de verso ahí, ¿no? Pero bueno, no importa, a ver ¿Cómo me mata? Les prometo que yo no toco la La tecla, como sea No toco la tecla en ese precioso momento como para que me mate Es el Wily Challenge en el cual me cuesta Pero por culpa de un nivel No porque sea bruto O sea, es que los niveles, usted ya vieron los niveles Yo no soy malo en esto, se supone Pero yo no soy malo en esto Simplemente los niveles son engorrosos Vamos, es que tengo medido ya el timing Yo para el timing soy muy malo Pero cuando lo mido, lo tengo muy medido Es que también me pueden aplastar Jueguenme con maker con cuidado Porque si no, ustedes van a requerir terapia Eh, hombre, eso es un bug Uh, se los prometo Yo no estoy tocando la tecla Se muere solo, se teletransporta ¿Saben qué debería hacer? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ay, bueno, por lo menos puedo recoger esto Ok Y ahora volvemos aquí Dejemos que nos empuje Oh No, 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 no Es que tengo que actuar rápido Pero es que es difícil No razono bien ese momento A ver No Lo ven Pero es que me asusto O sea, ¿ven la teletransportación que hago? ¿Qué pinche vergüenza me das? Media hora, en serio Media hora en estos niveles Del mismísimo infierno O sea, del mismísimo Nether Ahora que digo Nether ¿Les gustó el episodio de De leyendas del Minecraft? ¿El episodio 2? El episodio 3 ya lo estoy preparando Así que tranquilos Tranquilos Porque el episodio ya lo tengo preparado Lo estoy editando Y ya casi lo tengo subido Y programado para la siguiente semana que viene Después de este video Ustedes saben que ya Les prometí Para año nuevo O sea, este año Les prometí que iba a ser un video Llamémosle video No Un calendario En el cual sería un video Cada semana Como siempre ha sido Lo que pasa es que ahora estoy subiendo Una calidad Como distinta Como mejor No sé No sé si se me nota Y si no se me nota Pues Bueno A menos lo estoy intentando Pero bueno Ya me entienden La idea que quiero dar Estoy haciendo Un contenido Muchísimo mejor De calidad Entre comillas Y que se note El esfuerzo Y eso es algo Que quiero que se eche de ver Lo más posible Dime tú Como carajo Hacía yo esto Bueno gente Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Gracias por ver el video De Megamamaker Porque no No en serio O sea Ustedes vieron esto Así que ni modo Lo intenté Así que bueno Aquí me despido Gracias por ver el video Y nos vemos Hasta otro Silver Bye Chao Chao Like y suscríbete Tier 2 2 1 2 2 2 2 3 6 3 3 2 Gracias por ver el video.